La lucha contra la corrupción quedó en manos de los ciudadanos. Sin sede física ni presupuesto asignado, Marecler Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdés, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Hacha y Jacqueline Peshart Mariscal, iniciaron formalmente este jueves los trabajos del primer comité de participación ciudadana en la historia del país. Que la sociedad espera mucho de ustedes. Que demuestren liderazgo para cambiar percepciones, actitudes y valores. Que sean promotores incansables de la integridad. Que sean interlocutores eficaces de gobiernos, medios y sobre todo de ciudadanos. Que demuestren en todo momento solvencia ética para que sus decisiones tengan la fuerza de la legitimidad y la transparencia. Para eso estamos aquí nosotros. Para desde ser el contacto permanente con los ciudadanos y ser también su voz, sus ojos, podamos nosotros darle seguimiento y vigilar de manera muy clara el trabajo que hacen las seis instituciones que forman parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Debido a que son un órgano ciudadano, tendrán facultad solo para emitir recomendaciones. Nosotros, como no perseguimos, no queremos hacer cacería de brujas. Y no está en nuestro ánimo. Eso ya le corresponde a la esfera de competencias de cada uno de los órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Nosotros sí nos corresponde estar al pendiente de cómo van las investigaciones, las averiguaciones. Se espera que en julio de este año inicie formalmente la operación de todo el sistema. Una vez que se ha designado el fiscal anticorrupción por el Senado y el presidente de la República postule a los tres integrantes de la sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa encargados de resolver los casos de corrupción. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.